Noche de gala para el tenis de campo antioqueño, los mejores de este deporte como ya es tradición recibieron su reconocimiento de la liga, muchos prospectos, muchas realidades se pueden ver hoy en el tenis de campo antioqueño. Una malla de oro para los mejores de Antioquia, ese fue el reconocimiento de la liga antioqueña de tenis a los más destacados del 2015. Es un orgullo muy grande, siempre creo que para todos los antioqueños estos galardones, estas nominaciones, creo que es algo muy lindo y bueno, felicitar a la liga porque la verdad es que sigue apoyando e incentivando mucho el tenis acá en Antioquia. La gala reunió a varias generaciones del tenis local. A mí me parece un reconocimiento muy importante, pues cada vez estoy más cerca de lo que quiero, de mis metas, de mis sueños. Me siento muy contento por esta mención y bueno, logré muy buenos títulos para Antioquia y eso me queda a mí. En total fueron 63 nominaciones en las que se escogieron a los mejores en 10 categorías. Entre ellas a Carlos Zuluaga como mejor técnico, a Emiliana Arango, malla de oro en la categoría juvenil y a Alejandro González, malla de oro en la profesional. Gracias por ver el video.